Música Dicen si acepto frente al altar y teniendo a Dios como testigo. Después de 50 años de compartir su vida y de procrear 10 hijos juntos, deciden hacer realidad su sueño de juventud, entrar a la iglesia vestida de blanco, donde su amado espera para sellar un compromiso de amor. Mientras los asistentes escuchan atentos la prédica, ellos ven como su vida se resume en ese momento, donde se prometen amor eterno. Les ponen el lazo en señal de unión y el pastor les da su bendición. Ahora ya son los esposos a real. Todos nos ya estamos viejitos y queremos morir juntos. La familia ha crecido. Ahora ya no solo son 10 hijos, también se han integrado nietos y bisnietos que comparten esta alegría de verlos más enamorados que nunca. El pastel de dos pisos no podía faltar y en lo alto una pareja de novios, así como siempre lo vieron en sus sueños y hasta hoy pudieron cumplirlo. A mí en el tiempo nos va, nos renació y nos hicimos al impuesto de casarnos. Nuestro amor siguió creciendo. Don Marcelino tiene 87 años y Doña Rita 77. Iniciaron una relación cuando eran unos jovencitos. Con el paso del tiempo su amor fue creciendo y se alimentó con la llegada de sus hijos y la convivencia. Para el amor no hay edades, sean jóvenes, sean ancianos. Mientras tengan vida pueden unir sus vidas en matrimonio, a pesar de cuántos años pudieran tener. Una historia que demuestra que para el amor no hay edad, cuando se tiene un corazón joven y dispuesto a amar sin condiciones, para cumplir esa frase que dice, hasta que la muerte los separe. Gabriela Sosa, Código 21. Que bailamos abrazando.